Muy bien, estamos de regreso con Salud Activa, con tu entrenador Marcelo. ¿Por dónde? Por Soy Tuya Radio, desde Atlanta, Georgia y para el mundo. Somos tu radio digital sin límites. Y bueno, como el programita de hoy, y todos los programas por supuesto, es con la intención de ayudarles a bajar de peso, ahora tenemos al doctor quiropráctico José Guevara, que nos va a explicar cómo la obesidad afecta la espalda y cómo podemos hacer para aliviar ese dolor de espalda. Doctor José Guevara, buenos días y gracias por estar en este programa. Gracias por invitarme, Marcelo. José, ¿de dónde eres? Nicaragüense. Ahí está, un saludo para todos de Nicaragua, porque nos escuchan en todo el mundo acá. Así que ya me imagino que le habrás dicho a la gente, tu gente en Nicaragua, que te sintonicen en vivo. Bueno, doctor Guevara, el programa se basa en cómo ayudar a la gente a bajar de peso. Yo sé que la obesidad provoca muchos, muchos problemas, pero principalmente dolores en la parte baja de la espalda. ¿Cómo podemos hacer, no simplemente para bajar de peso, pero cómo podemos hacer para aliviar el dolor de espalda? Sí, antes que todo, antes que lleguemos a ese tópico, lo que pasa es que el peso, el sobrepeso, más que todo va en la barriga, ¿no? Para la mayoría de personas. Y eso lo que causa es que cambia la posición de la pelvis, cambia la posición de la espalda baja y entonces comienzan los dolores de espalda. Entonces, algo bien fácil que las personas pueden hacer, digamos, en el caso tuyo, como en el gimnasio, no solo es fortalecer los músculos del frente del cuerpo, sino también los de atrás para crear balance entre el cuerpo. Ah, qué buena idea, qué buena idea. O sea que, yo lo digo, la mujer embarazada, ¿verdad? Ocho, nueve meses, está cargando algo en el frente, entonces muchas mujeres tienen el dolor de la parte baja de la espalda. En este caso, la obesidad más o menos es lo mismo. Parecido, bien parecido, sí, porque ya cuando tiene una persona más peso enfrente, entonces los músculos de la espalda tienen que trabajar más. Ahora también los discos se desgastan más rápido y a lo largo plazo eso va a causar también hernias iscales. Y si vamos a una mujer embarazada, que es lo primero que se quejan ya cuando tienen la barriga muy grande es me duele la espalda. Y es por eso, porque ya hay un desequilibrio, más que todo en balance del peso enfrente del cuerpo, ahora tiene que trabajar más la espalda, más que todo, para mantener esa posición normal. Y hablando de ejercicios, el Dr. Guevara tiene una cuenta en YouTube donde mostrás ejercicios para fortalecer la espalda, ¿verdad? Porque yo he visto algunos videos, utilizas bandas de resistencias o a veces el propio peso de tu cuerpo agarrándote del marco de la puerta. ¿Seguimos haciendo videos? Sí, sí, sigo haciendo los videos. Me pueden encontrar en YouTube, Dr. José Guevara, y ahí enseño ejercicios que pueden hacer desde su casa sin necesidad de alguna pesa o nada, usando el cuerpo, más que todo. Perfecto, perfecto, qué bueno. Ahora vamos a... Me nombraste algo muy, muy importante que es la hernia discal. Cuando uno tiene exceso de peso, obviamente los discos se van como presionando uno a otro, ¿verdad? Correcto. Y eso es lo... Una de las cosas que crea hernia discal puede ser la obesidad, el exceso de peso. Sí, correcto. Como dije, el sobrepeso en frente del cuerpo va a causar que los discos se van gastando más y a largo plazo eso puede causar hernias discales, porque tiene más peso de lo normal el disco. Entonces... Hay una forma de aliviar una vez que uno ya tiene... Obviamente, porque la gente que está escuchando el programa, sí, yo tengo exceso de peso, tengo ese problema de la hernia discal, obviamente ya lo escuché a Marcelo, voy a empezar a bajar de peso, pero como yo le digo a la gente, no quiero que lo hagan de forma rápida, porque esto es un estilo de vida. Poquito a poquito. Mientras tanto, mientras que la persona que está con dolor de espalda por exceso de peso, mientras está bajando de peso, ¿qué es lo que puede hacer esa persona para aliviar el dolor de espalda? Para aliviar el dolor de espalda, básicamente necesitamos enfocarnos en ejercicios donde movemos la espalda hacia atrás. Algo tan fácil como acostarse en su estómago y levantarse como en el estilo de Superman. Eso va fortaleciendo la espalda poco a poco y eso también ayuda a personas con problemas de discos. Es un movimiento que hace lo contrario del peso que tenemos en el estómago, nos empuja hacia adelante, entonces queremos hacer lo contrario, ir para atrás. Entonces quiere decir que no simplemente fortalecemos los músculos de la parte de la espalda, pero también es como un estiramiento, ¿verdad? Sí. Como en Superman, lo estiramos ahí. Vamos para atrás. Una vez, ahí está. Por aquellos que nos están escuchando simplemente por la radio, por la aplicación, no se olviden de bajar la aplicación, pero para aquellos que nos están viendo por Facebook Live, el estiramiento es como lo dijo el Dr. Guevara. Acostado en el estómago. Puede ser acostado en el estómago o también parado. Y lo que estamos haciendo es moviendo la cintura hacia atrás. O el cuerpo o el upper body para atrás. Qué bueno, qué bueno. Dr. Guevara, yo sé que no somos muy amigos de la medicina y, you know, medicamentos. Mucha gente se medica para aliviar el dolor de espalda. Pero yo sé que hay pomadas o heels o algo. ¿Usted recomendaría alguno de estos productos para aliviar el dolor de espalda? Sí, hay muchas pomadas que ayudan para dolores musculares. Yo sé que hay muchas personas que también toman el medicamento, pero lo importante es entender que el medicamento solo va a adormecer el dolor temporalmente. Lo que tienen que hacer es tratar de hacer más ejercicio para tratar de corregir el problema. No solo cubrir los síntomas con una pastilla. Una crema que puedo recomendar la pueden encontrar en drjoseguevara.com barra crema. Y es una crema natural que ayuda mucho con los dolores musculares, especialmente en la espalda. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, vos lo dijiste también que el tema de, bueno, todos los remedios o medicina es un alivio temporal, ¿verdad? Porque es como que neutraliza el dolor, pero si no hacemos nada al respecto, el problema sigue estando ahí. Va a seguir el problema, claro. Claro, por eso es que las personas siguen tomando y tomando y tomando la píldora y el problema nunca mejora. Porque no están enfocándose en la causa del problema. Y siempre solamente confían en la medicina, que la medicina los va a curar. Pero en realidad la medicina puede aliviar el dolor, pero si no hacen nada al respecto. Qué bueno, qué bueno nombrarlo. Y esta pomada que acaba de nombrar, que es como, yo me acuerdo antes usaba, que es frío-calor. Sí, más o menos. Es ese tipo de pomada que le da calor y frío. El frío reduce la inflamación, el calor incrementa la circulación de la sangre. Correcto. Y se puede conseguir en, otra vez, doctorjoseguevara.com barra crema. Ahí está. Entonces ya escucharon, si sufren de problema y quieren probar en vez de medicina una pomada que les puede dar frío y calor para aliviar el dolor de la espalda, ahí van al website del doctor Guevara. Bueno, doctor Guevara, alguna otra cosita más que podemos hacer mientras vamos bajando de peso para aliviar, ya dijimos que los ejercicios, los estiramientos, la pomada, alguna otra cosa más. Hay gente, yo tengo mucha gente que trabaja en horario, en trabajo de oficina, ¿verdad? Y están sentados por horas y horas y horas y horas. ¿Qué tan malo es estar sentado por tanto tiempo y tantas horas para la espalda? Es muy malo porque lo que pasa es que le ponen mucho peso a la espalda baja y a los discos de la espalda baja. Los discos de la espalda requieren movimiento para alimentarse. Y entonces algo muy básico que pueden hacer es caminar durante su tiempo de almuerzo. Pueden caminar después de que coman y eso va ejercitando la espalda y también alimentando a los discos, ya que los discos no tienen lo que se llama vasos sanguíneos que le da alimentación, sino que requieren movimiento y la alimentación de las vértebras encima y abajo para que se vayan sanando. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sería que se levanten de vez en cuando. Sí. Por lo general, ¿una horita cada hora? Sí, cada hora más o menos. ¿Dos o tres minutos caminando? Sí, cada hora más o menos unos cinco minutos caminando para no tener tanto peso en la espalda baja. Hay una silla, bueno, ya algunas personas han sacado la silla y han puesto una bola medicinal, perdón, no una bola medicinal porque es más grande, es la bola suiza. Sí. ¿Qué beneficio puede dar eso para aliviar el dolor de espalda? ¿Te parece que es bueno? Yo pienso que sí, porque la persona se mantiene un poco activa, tiene que balancear el cuerpo un poco más y eso mantiene todo el abdomen y la espalda baja con un poco de movimiento. No solo está estático como está con una silla. Perfecto. Y al moverse de un lado para el otro, así, bueno, para los que están mirando en Facebook, es como que si bailaras un poquito de salsa. Para los que no estás escuchando nada más es mover la pelvis de lado a lado. Ese movimiento de lado a lado de pelvis también trabaja los abdominales. Correcto. O sea que, si siguen los consejos de Soy Tuya Radio, Salud Activa, con tu entrenador Marcelo, van a bajar de peso. Los consejos del Dr. Guevara y usan la bola suiza también van a trabajar los abdominales. Ok. Doctor Guevara, antes de irnos a la pausa musical nuevamente, el último consejito, algo para ir cerrando y algo que puedan poner en práctica desde hoy, desde hoy mismo, una cosa que se pueda llevar desde el programa. ¿Qué le puedes recomendar? Bueno, yo diría que al comienzo del día, antes que todo, tomarse por lo menos dos vasos de agua. Ya que el cuerpo, como pasa la noche, las horas, pasamos y no tomamos nada. Pasamos ocho horas, seis a ocho horas, deshidratados. Lo primero que debería hacer una persona es tomar bastante agua. Eso ayuda a lubricar a los discos de la espalda también para comenzar el día ya haciendo algo saludable, ¿no? Perfecto. ¿La cantidad de agua, más o menos? Por lo menos dos vasos en la mañana. Dos vasitos, dos vasitos. Durante el día que pasen tomando más y más y más agua. En total de ocho, unos ocho vasos. Ocho está bien y eso, poco a poco, que eliminen las sodas, las bebidas con mucha azúcar, ya que eso, al eliminar eso, van a consumir menos calorías y van a bajar más peso. Entonces, agua. Agua, agua, agua. Ni bien se levanten dos vasitos de agua y durante el día que sigan tomando más agua. Igual. Bueno, muy bien. Gracias, doctor Guevara. Vamos a una pausa musical y esperemos tenerlo de nuevo en nuestro show. Gracias por la invitación. Listo. Fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Gracias. 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 Gracias.